¿Quién me decía? Chat, en esta que es de todos, vosotros ahí podéis participar, ¿vale? Si os ocurre. Ayudándos. Algo, Víctor, Víctor, tú lo vas leyendo un poquito, ¿vale? Vale, Gringin Dun. A ver. Es Gringin Dun. Gringin Fan. Esto parece muy de Harry Potter. ¡Mira, mira, mira este house! ¡Ay, Fatama! ¡Hostia! ¡Hostia! Me cagué. Vale, vale.